Gracias, señor presidente. Importa mi pregunta en este sentido. Es que en el departamento de Bolívar y concretamente en los Montes de María, en los municipios del Carmen de Bolívar y la municipalidad de San Brano, el año pasado se vino presentando el fenómeno de que la gente que luego de haber sido desplazada y que son minifundistas en la zona, a su vez vinieron siendo desplazados de su tierra, como propietarios de la tierra, como minifundistas, entraron una serie de foráneos a comprarle la tierra por 300.000 pesos de hectáreas y hoy eso alcanza aproximadamente unas 5.000 hectáreas de tierra en la zona y dedicada a la ganadería extensiva y a esa gran masa de campesinos que antes eran minifundistas pasan a ser una gran cantidad de desplazados en zonas como el Carmen de Bolívar. Como eso puede caber dentro de lo que se conoce en mi criterio personal hoy al estado de cosas inconstitucionales, yo quiero preguntar especialmente a quien entonces ocupaba el cargo de registradora de instrumentos públicos. Si a su juicio personal estos casos caben dentro de la figura constitucional que jurisprudencialmente ha estado en boga y de lo cual se ha hablado aquí. Gracias. Eso era todo, presidente. Doctor Alida Salazar tiene la palabra. Gracias. Gracias. Presidente, muchas gracias. Le entendí a la senadora que su interés era que la registradora del Estado Civil, la doctora Zaira, contestara, pero me considero con la autoridad y el conocimiento necesario para darle respuesta a su inquietud, senadora. En primer lugar, es importante entender que la declaratoria que hace la Corte Constitucional del estado de cosas inconstitucional tiene que ver precisamente con el incumplimiento de los deberes del Estado al momento de aplicar sus normas. En estas circunstancias se encuentra hoy, por ejemplo, toda la aplicación del Estatuto de Desarrollo Rural acaba de ser declarado inexequible. Por lo tanto, las autoridades que tienen que ver con la administración y el manejo de la tierra deberían solicitar a la Corte no sólo la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional, sino aprovecharlo para definir la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional en materia civil. ¿Por qué en materia civil? Porque podría darse un espacio al Estado colombiano para poner en orden la adjudicación de tierras y baldíos de todas aquellas personas que en Colombia están sufriendo, no sólo por causa del desplazamiento forzado, sino por la falta de claridad en la titulación de las tierras. En Colombia todavía no existe la conciencia necesaria ni la cultura respecto a la propiedad y al derecho que asiste a cada colombiano de tener un título que le acredite sobre la propiedad sobre su terruño. Es indispensable que la Corte Constitucional acoja el conocimiento de estos asuntos y especialmente en este momento donde el Estatuto de la Ley de Justicia y Paz se hace más importante que nunca, donde hay que proteger la propiedad de los asociados. Yo le quiero decir que en mi experiencia como superintendente de notariado y registro tuve la obligación, el deber jurídico y moral de adelantar las actuaciones administrativas necesarias para lograr que la adjudicación de 25 mil hectáreas por cuenta de una excesión de los ríos Jiguamiando y Curvarado en el departamento del Chocó permitiera la devolución a los naturales de estas tierras, es decir, a los negros y a los indígenas. Esos territorios no se podían vender, estaban por fuera del comercio y desafortunadamente con títulos espurios se habían asignado a particulares en forma indebida. Es así como a través de la Delegada de Registro logramos que esa titulación se cancelaran los folios de matrícula inmobiliaria y las tierras quedaran nuevamente en cabeza de sus propietarios naturales. Doctora Aira tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Aprovechando que la distinguida doctora Lida de Camacho ha dado respuesta a un tema que es bien importante y dado que ella entonces era la superintendente de notariado yo quiero preguntarle ¿qué medidas asumió la oficina, la superintendencia frente a esa cantidad de titulaciones que despojó hoy lesivamente a esa cantidad de personas en los Montes de María? Bueno, como decía uno de los senadores aquí presentes al principio quisiera no manifestarme más a fondo porque puedo tener que declararme impedida al momento de realizar un pronunciamiento a futuro pero sí le quiero contestar con todo respeto que esas actuaciones administrativas se encuentran en trámite para efectos de volverle las tierras a sus propietarios originales que se han hecho muchísimas actuaciones a lo largo y ancho del país y que desafortunadamente la presencia registral colombiana es espuria, escasa, insuficiente para atender los temas del registro de la propiedad inmueble fíjense que la Registraduría Nacional del Estado Civil, por ejemplo tiene una oficina en cada municipio de Colombia y así para efectos del censo electoral y del proceso electoral colombiano hay presencia en cada municipio del país no sucede lo mismo con las oficinas de registro de instrumentos públicos solamente tenemos 191 oficinas para 1.115 municipios mire la desproporción se nos olvidó de pronto que el derecho a la propiedad de los colombianos era más importante que otros derechos sin embargo confío en que la Corte Constitucional en aplicación al bloque de constitucionalidad entienda como un derecho fundamental derivado el derecho a la propiedad de los colombianos en un Estado de Derecho muchas gracias muchas gracias